Un suceso lamentable perturbó la paz de la Gloria César en la mañana del 20 de abril, se descubrió el cuerpo sin vida de Melkin Torres Niño. Este hallazgo marcó un día trágico para la comunidad rural quien se enfrentó a una realidad violenta e inesperada con la muerte prematura y brutal de uno de sus miembros. El escenario del crimen situado en la carretera La Mata San Alberto cerca de la entrada a la finca La Prosperidad se convirtió rápidamente en un foco de un misterio que ha confundido tanto a residentes como autoridades. Torres Niño se convirtió en una víctima más de los registros policiales. Era una persona cuya vida fue interrumpida por un acto violento señalado por múltiples impactos de bala en su cuerpo. Este evento no solo terminó con sus aspiraciones sino que también dejó una herida profunda entre aquellos que lo conocieron. La comunidad local recuerda vívidamente los disparos que resuelaron alrededor de las 5 y 30 horas, y los habitantes del lugar oyeron varias detonaciones, un testimonio de temor y la consternación sembrados entre los vecinos ante tal violencia. La comunidad alertó a las autoridades de la estación de policía local que tomó cartas en el asunto con rapidez, iniciando oficialmente la investigación sobre este homicidio. Las autoridades locales están comprometidas a resolver este crimen, trabajando incansablemente para arrojar luz sobre este caso aún envuelto en misterio. Mientras tanto, recuerdan a Melkin Torres Niño no como una estadística más, sino como alguien cuya vida fue injustamente cortada y merece justicia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.